Música Bienvenidos amigos, bienvenidos un día más aquí a nuestra biblioteca de la historia en Curiositas TV, una biblioteca de la historia que hoy os trae un caso extraordinario, viajaremos a Zaragoza, concretamente a la calle Gascón de Gotor, en su número 2, donde la familia Grijalva, juntamente con su ama de llaves, que se llamaba Pascual Alcócer, dijeron y vieron un hecho paranormal que asustó a casi toda Europa y cruzó el charco incluso a Estados Unidos, sí, a Estados Unidos, porque ni nada más ni nada menos que el diario de Estados Unidos, The Times, se hizo cargo de esta fenomenal historia y expediente X español, un expediente X que os presentamos aquí, en la biblioteca de la historia, adelante, vídeo. Hoy les hablaremos de un caso, y que todo ser mundialmente famoso en nuestro país ha sido un completo tabú, al menos después de aparecer en varios periódicos nacionales y uno de ellos el Heraldo de Aragón, y extraordinariamente, incluso ni nada más ni nada menos que el periódico con una reputación inmejorable en Estados Unidos como el conocido Times. Para eso, debemos ir al principio de este expediente X español. Para los más escépticos a estos fenómenos paranormales que les contamos hoy, les diremos que el primer informe de este caso lo hizo la misma Policía Nacional en aquella época. Todos sabemos que en estas fechas lo que hoy se conoce por parapsicología era mirado por la sociedad con un mal criterio y más, sobre todo, por la policía. Por ese mismo motivo, y que el mismo Times hiciera repercusión de lo sucedido en esta segunda planta de este edificio de Zaragoza, debemos darle cierta credibilidad. Para situarnos en contexto, viajaremos con nuestra nave del tiempo al año 1934, concretamente en pleno otoño de un día 27 de septiembre de ese año. Ese día, una familia quedó atónita y con el miedo en el cuerpo al abrir el horno cuando se preparaban para hacer la comida y, de repente, una extraña voz salió de su interior. Esa misteriosa voz lanzaba graves amenazas de muerte contra la familia que ocupaba ese céntrico piso de Zaragoza en su segunda planta. No sólo la familia Grijalva, que así se llamaban los moradores de este piso, que tenía esta fantasmagórica cocina, sino también fue testigo directo de estos sucesos su ama de llaves, que se llamaba Pascuala Alcocer. Durante varios días, estos sucesos continuados alarmaron y asustaron a centenares de personas de Zaragoza, de los cuales muchos de ellos decidieron no usar el horno de sus casas y alguno incluso lo tiró a la basura. Esas amenazas durante días se transformaron en risas, amenazas de muerte e incluso insultos a la familia. Según la misma policía, los sonidos eran reales, pero no se podía decir se vienen del horno o de alguna tubería de la casa. Aunque este informe policial destacaba que donde más se escuchaban era cuando se abría la puerta del horno. Se hizo una larga investigación para saber si era un fraude de la familia, pero no se llegó a encontrar nada sospechoso de fraude. Incluso el dato más curioso, que cuando los investigadores de esos temas, acompañados siempre de la policía, escucharon con muchísimo miedo que esta voz salía del horno y los nombraba a cada uno de ellos diciendo sus nombres. Otro dato a tener en cuenta es que dos jueces muy conocidos de Zaragoza coincidieron en dictaminar en su investigación que aquello se trataba de un fenómeno psíquico y científico totalmente inexplicable. Durante meses, muchísimos ciudadanos de toda Europa visitaron el barrio de la familia Grijalva, acercándose hasta el portal del edificio, hecho que periódicos nacionales y extranjeros se hicieran eco de este extraño fenómeno paranormal. Hasta que el día 27 de noviembre de 1934 aparecen relatados estos fenómenos en las páginas del diario de gran renombre en Estados Unidos y de todo el mundo como es el TED Times. Después de esta extraordinaria publicación en el TED Times, unos tres meses después estos fenómenos inexplicables desaparecieron para siempre y hasta el día de hoy nunca más se ha escuchado ninguna voz en ese segundo piso de este céntrico edificio de Zaragoza. Estos hechos acontecieron en el edificio donde se encuentra actualmente el número 2 de la calle Gascón de Gotor en Zaragoza. Curiosamente en esa calle Gascón de Gotor número 2 hay una placa que rebautizó este emblemático edificio como el edificio del duende. Pues bien, un auténtico expediente X español que permanece olvidado y que seguramente muchos de ustedes no conocían y aquí se lo hemos mostrado desde nuestro humilde programa de la Biblioteca de la Historia para que lo disfruten ustedes desde sus televisores, tablets o teléfonos o como no en nuestro próximo libro muy pronto a la venta. Pues bien amigos, ya lo habéis visto, la calle Gascón de Gotor en el número 2, donde un 27 de septiembre de 1934 la familia y la ama de llaves de la familia Grijalva abrieron ese horno y se escuchaban esas voces. Una familia Grijalva y su ama de hables Pascual Alcocer que llevaron el misterio a toda España. Un misterio, un expediente X en Zaragoza que muchos periódicos recogieron pero que hoy no se habla de ello. Un expediente que mismo jueces y policías confirmaron que existían esos hechos paranormales en aquel edificio de la calle Gascón de Gotor número 2 y que hoy en día ha sido rebautizado como edificio del duende y aquí lo hemos explicado desde esta biblioteca de la historia como cada martes en Curiosidades Televisión. Amigos, hasta la semana que viene, os quiero y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!